No hay más canciones, dime por qué no hay más canciones No hay más, no hay frente, no puede ser que te dé la canción My friend, pa' tu sister, no tenés la cancioncita que tanto me gusta Escuchar todo el día en la radio, ponerla full en un comentario Y olvidarme todo lo que digo, my friend, porque esta canción me hace dos patadas de nuevo Y está bueno pa' mi ego y que voy a ser my friend Estoy aquí combatiendo con una misma hueva Desde mi casa, podrido, cantando guitarra Y sanar un poco la cabeza, my friend Ah, por eso que no voy a hacer canciones, my friend Es por eso que no voy a hacer canciones, my friend Eso va a ser porque tú ya tenés la cancioncita, my friend Ya no necesitas hacer más canciones, my friend Ya tenés la cancioncita, my friend Todo viene de la locura, my friend No necesito tener la locura, my friend Puede ser una my friend Que voy a ser la historia, casi me agido No necesito tener la cabecita Puro palomillo 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 Que canción no fun era riche Que canción no fun era riche Que canción no fun era riche Todo, my friend Sito, my friend Todo, my friend Sito, my friend Dime por qué no hay canciones, my friend Dime por qué no hay canciones, my friend Dime por qué no hay canciones, my friend Así vino mi mamá Y vino mi mamá Dime mi mamá Y me asustó Cuando estaba chinando acá en mi cuarto Un día rotando Como burita Un poco menos Dime, dímela Por qué haces esa abuela Que venga en internet Yo no sé, mami, lo vi en el fake Ay, mamá Dime, qué voy a hacer 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 Así vino mi mamá Así vino más canciones, my friend Sí vino más canciones, my friend Yo no sé, mami Lo vi en el suk Qué voy a hacer Lo vi en el sureddad